¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos a un nuevo video! Recuerden que hace tiempo les estaba preguntando en Facebook que me recomendaron una página para comprar pues una peluca rubia Entonces hice mi pedido y la semana pasada me llegaron dos paquetes y esta semana me llegó otro Entonces los de la semana pasada los abrí, subí la foto a Instagram entonces me dijeron ¡Ay! Grabó un video abriéndolos Pero como estos ya los abrí pues ya no los voy a abrir, en este me llegó otro paquete y está por llegarme otro Espero me llegue la próxima semana o en estos días Este fue el primero que me llegó que fue la peluca rubia Esta peluca era porque supuestamente yo cuando me decoloré el cabello después me lo iba a rapar Y para no andar todo rapado pues iba a usar esta peluca Me costó súper baratísima, en verdad súper barata, no saben, como 150 Y es de fibra de canecalón Para los que no sepan qué es el canecalón, el canecalón es una fibra sintética mayormente japonesa creo Que ocupa los cosplayers, o sea todas estas personas que hacen cosplays en sus pelucas Y es muy parecida al cabello, esta playera que cargo pues está, está, también me llegó junto con la peluca, o sea en ese mismo pedido Y también me costó súper baratísima, en verdad Lo mejor de todo es que todo proviene de Asia, principalmente de China y algunos japoneses y algunos distribuidores coreanos Está como raro porque el rubio que escogí no está bonito, había varios tonos de rubio y de otros colores Entonces esta fue mi primer compra y viene en su bolsa y me llegó súper rápido, de verdad es que sí me llegó bien rápido A mi domicilio no llegó tan rápido porque escribí mal la dirección Pero este, después ya me llegó, no se tardó mucho porque ahí en la página dice que de 60, de 15 a 60 días Y tú puedes escoger el método de envío y todas esas cosas Y el otro es este que me llegó, voy a abrir este, este es una prenda, por lo que siento es una prenda Ay, es el pantalón que pedí, bueno no sé cómo se vieron, se vieron pantalones Ay, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no Quítate bolsa Es esto, espero y me quede, ahora no me voy a quedar Porque hace tiempo pedí uno, por una página de Facebook Y, uy, está bien cute, no es un pantalón, es un como short, miren Ay, se ve bien kawaii Aniha, soy yo, chingus, otra vez bienvenidos a un nuevo video Este video se los he estado grabando como por partes Porque todos mis paquetes Bueno, todo lo que ordené por internet No me llegó el mismo día Sino me llegaron en diferentes fechas Porque lo pedí en diferentes fechas Por eso es que ya me ven con otra playera Ya me ven diferente ¿Ven cómo se ve mi cabello? Miren, sí se ve como muy café y como muy negro Esas son las consecuencias de no haber hecho bien las cosas Oye, estoy muy feliz, ¿en por qué? Porque hoy fue mi primer día de ir a la escuela A la universidad después de 3 años Bueno, ya se los contaré después en otro video Bueno, el chiste es que hoy es el primer día Ya regresé de la universidad Me acabo de llegar mi paquete Me encuentro con la grata sorpresa De que me llegó mi paquete Y o sea, creo que ya sé lo que es Porque lo único que me faltaba que me llegara Era la playera que ordené Entonces pues vamos a abrir esta cosa Voy a tener unas tijeras, espérenme Ya tenemos tijeras en mano Ahora vamos a abrir, vamos a hacer rápido esto Porque sí, la verdad sí quiero ver cómo es Vamos a abrir rapidísimo esto A ver si es Es una playera de panda que vi que me encantó Pero no sé si me vaya a quedar Porque siento que está muy grande A ver Esta Ay, que guay Viene así Miren, 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 miren Mi playera de panda Uy, soy mi panda Porque somos pandas Todos somos pandas Bueno, pues véanla Así se ve Así, así me veo con mi playera Está genial la calidad Porque se estira O sea, si tú eres gordito Se estira Yo hasta la pedí mediana Porque no había Este Porque la chica no me queda Pero se estira Pero se estira De verdad Espero no se vaya a estirar más Y pues bueno, nada Eso fue todo el video De compritas O de compras O de abriendo las compras Que hice Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar El link de la tienda Online Que se llama AliExpress Y De verdad es que hay muchísimas cosas Que puedes comprar Y súper baratas De verdad Esta cosa No les voy a mentir Me costó como 120 Creo Y los gastos de envío De verdad Fue casi nada Casi me lo mandaron Sin pagar Gastos de envío Porque Creo que nada más Pague como 16 pesos Por envío Que es desde Asia hasta acá Si se tarda un poquito O sea Si tú lo quieres Si tú tienes un compromiso La próxima semana Y ya lo quieres Para luego luego Pues obviamente no Si se va a tardar Como no sé Esta Se tardó Como 15 días En llegarme Ellos no me están dando nada De verdad Ellos no me dieron nada Pero creo que se me hacen Cosas muy kawaii Muy cute Que a las personas Que nos gusta Asia Siempre queremos Como que ese tipo De ropa Asiática Entonces Ahí lo puedes encontrar Y súper barato Y por eso Se lo estoy recomendando Y pues bueno Nada Eso es todo Por el video Del día de hoy Espero y te guste Lo compartas Y acá abajo En la caja de descripción Te dejo mis redes sociales Bye bye